Anoche el Padre Duane y yo estábamos mirando un programa de televisión acerca de las tradiciones europeas de la Navidad. Y en eso hablaron de una tradición en Suecia y Noruega que es popular, común con el santo que celebramos hoy, Santa Lucía. Y la tradición es que en ese día, el 13 de diciembre, después del Día de Guadalupe, claro, a jóvenes ponen una corona con velas alrededor de su cabeza y canta una canción a Santa Lucía. Y es a causa de esta santa que no sabemos de qué, no sabemos mucho, solo que ella fue martirizado en el año 305 por resistir unas acciones impuras de un joven. Pero su nombre, Lucía, es muy cerca a la palabra luz o lux en latín. Y a causa de esto empezó esa tradición de su nombre con la luz, asociado con la luz. Y esa idea de ser la luz en momentos de oscuridad, especialmente en ese tiempo de aviento, cuando se está oscureciendo más y más. Y esa canción de Santa Lucía habla de esto, y tal vez puede ser una inspiración para nosotros en la oscuridad del mundo que encontramos hoy. Dice la canción, La noche camina pesadamente alrededor del patio y del hogar. Cuando el sol aparte de la tierra, las sombras se ciernen. Allí en nuestra casa sombría, andando con velas encendidas. Santa Lucía, Santa Lucía. La noche camina segura y sigilosamente. Ahora escuchen sus alas. En cada cuarto tan silencioso, surrando como unas alas. Miren, en nuestro umbral está, vestida de blanca con luz en su pelo. Santa Lucía, Santa Lucía. La oscuridad pronto se volará de los valles de la tierra. Luego nos dice una palabra maravillosa. Un nuevo día volverá a levantarse del cielo rosado. Santa Lucía, Santa Lucía. Bueno, ella es un ejemplo para nosotros de uno que confía en el Señor. La luz del Cristo, que es la luz del mundo, en cada momento de oscuridad. Y nos enseña que también nosotros debemos confiar en la luz que viene de Cristo. Y ella mostró que toda la oscuridad del mundo no se puede apagar la luz de Cristo. Entonces, en lo que estás enfrentando hoy, que recuerdas esa imagen de esa corona de velas, que la luz de Cristo guía sus pensamientos, sus acciones hoy, para que no se asusta de la oscuridad y confías en la luz de Cristo.